Duelo por equipos Continuad con la liberación Llevamos ventaja Esto no está bien, vamos por detrás Controlamos la situación Blanco aliado, blanco aliado Máquina de guerra lista para usar Avión espía hostil situado encima Llevamos ventaja Llevamos ventaja Llevamos ventaja Llevamos ventaja Llevamos ventaja Llevamos ventaja Avión espía hostil situado encima Llevamos ventaja 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 Llevamos ventaja